Dentro de la región palera se puede hacer de todo, el palo se puede hacer de todo. No depende del palo como tal. Normalmente hay malos conceptos del palo, que el palo es malo, que el palo... No, no, depende de la persona que lo trabaje. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? En el hermoso día de hoy. Espero que muy bien. Por acá, muy bien. Encantado de la vida. Disfrutando del sol del verano. Hoy les traigo un vídeo muy especial, un vídeo muy esperado por todos ustedes. Es un vídeo donde le he hecho 50 preguntas a un tatenquísima longo, a un tata de la religión palera. A un tata de la religión mayombera. Para las personas que no saben qué cosa es el palo, para las personas que no sepan qué cosa es la religión palera, para las personas que no sepan qué cosa es la regla conga, porque todas estas palabras vienen siendo sinónimos, quiero explicarles que la religión palera, la palería, el palo mayombe, es una de las grandes religiones afrocubanas llegadas a Cuba desde África. Y es la primera religión que llegó, es la primera gran religión que llegó a América. Ya desde el siglo XVI estaban entrando a Cuba negros esclavos procedentes de la zona del Congo Angola, de todos los países que se encontraban en la zona occidental de África, por debajo del desierto del Sáhara. Estos países, que antiguamente no existían, estaban poblados por diferentes tribus, y todas estas tribus tenían sus religiones. Y todos estos negros esclavos, en muchos casos, eran hechos prisioneros por las tribus más poderosas, como por ejemplo, la tribu Yorubá, que era una tribu de Nigeria, de la zona suroccidental de Nigeria. Con el paso del tiempo, los negros empezaron a escasearse en África, y por tanto, ya hacia el siglo XIX, los propios negreros europeos empezaron a ser prisioneros entre los propios negros Yorubá. Y por tanto, los negros Yorubá trajeron a Cuba la regla de Ocha, la santería. Y por tanto, un elemento fundamental que diferencia a la santería de la palería, es que la palería ya estuvo entrando en Cuba desde el siglo XVI hasta el XIX, y sin embargo, la santería es un fenómeno mucho más reciente, es un fenómeno del siglo XIX. Estas religiones tienen sus grandes diferencias, tienen sus santos distintos, y tienen su liturgia y su manera de practicarse totalmente distinta. Pero para que nos hable de esto y de mucho más, les traigo la entrevista que le he estado haciendo a Eberto Zamora, un tatinquisimalongo de la religión palera. Para confeccionar esta entrevista, estuve teniendo en cuenta las preguntas que todos mis seguidores me estuvieron haciendo en el canal. Como yo no soy un iniciado en la regla conga, algunas personas me veían un poco como un intruso hablando de estos temas. Y por tanto, he querido traerles a un profesional del tema, he querido traerles a un tata en ganga, a un tatinquisimalongo. Ahora bien, de las 50 preguntas que le hizo al tata, algunas eran preguntas que me hicieron mis seguidores, otras eran preguntas de mi propia cosecha, dudas que tenía yo sobre la religión, y otras que estaba interesado en que él respondiera para ustedes. Pero como siempre pasa en estos temas, estamos hablando de una religión muy hermética, de una religión que ha guardado sus secretos durante siglos. Por tanto, sacarle estos secretos a un verdadero iniciado en la religión siempre es difícil. De las 50 preguntas que le hice al tata, algunas las quiso responder y otras no. Por tanto, lo que he conseguido es lo que les traigo. Y que sepan que este no va a ser el único vídeo con respecto a este tema, porque tiene una segunda parte. O sea, voy a dividir en dos partes las respuestas que el tata me dio. Por tanto, la semana que viene deben esperar un siguiente vídeo. Así que, si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete para que puedas ver la segunda parte de esta entrevista. Así que, suscríbete al canal, aprieta la campanita para que te avisen de cuando subo nuevos vídeos, y así tendrás la seguridad de poder encontrar la segunda parte de este material. Si tienes alguna pregunta que hacerle al tata, puedes dejarla escrita en los comentarios, así yo se la podré transmitir a él, y él podrá responderla para ustedes. Y ya sin más, les dejo con Eberto Zamora, Tatenquísima Longo de la religión palera. Buenos días. Yo soy Eberto Zamora, dice Tatenquísima Longo Malongo de Aya, y se trata de un anso congo, y que vengo haciendo esto, más o menos conversando un poco con mi primo, la dejo, para que tenga alguna noción de cosas de palo, cosas que le estoy diciendo, cosas que no puede ser todo, en esta religión no se, es muy secreto, son cosas que son secretas, que no se hablan, y esas cosas secretas no las vamos a tocar. Cosas generales de palo, más o menos cosas que se pueden saber, o que están en la, normalmente se saben, para que él tenga una noción, una idea de cómo es este tipo de religión, con lo que él va a trabajar en su canal. El palo es una religión afrocubana, que surge en África, en la parte del Congo, en Angola, y que viene a Cuba, con la esclavitud, cuando empiezan a entrar los esclavos a Cuba, ellos traen su religión, traen sus cultos, y entonces, esta religión se expande mucho en Cuba, sea afrocubana, porque son diferentes tipos de religiones, las que se expanden, pero el palo es una de ellas, y en Cuba ha tenido mucha fuerza, se ha fomentado mucho, ha tenido mucho crecimiento, y se practica el palo, como una de las religiones afrocubanas, aquí en este país. Bueno, no te diré, la raíz africana que tiene, por supuesto vino de África, vino de África, la trajeron los negros esclavos, en aquella época, y la raíz viene de ahí, de esa parte de África. Ahora, ¿qué pasó? Cuando los africanos llegaron aquí, eran esclavos, no eran dueños de sus actos, entonces no podían atenderla, no podían atender sus cultos, sus religiones, sus creencias, ¿me entiendes? Entonces, es donde se forma en Cuba, la sincretización, es donde se unen estas dos religiones, ¿por qué? Porque ellos, para poder manifestarse sus religiones, hacían pasar como que estaban atendiendo, que estaban festejando la religión de los blancos, los españoles, el catolicismo, y entonces el día, ahí es donde se une, Siete Rayos, o sea, Siete Rayos, con Santa Bárbara, es donde se une, a la vez, el changó, por acá, por el santo, es donde se une, un con santo, así, van a ir uniéndose, a santos cristianos, a santos, católicos, ¿no? para entonces ellos, el día del santo, ese católico, hacían su fiesta, sus santos, y entonces los amos, no se podían, no se metían, porque se suponía que estaban haciendo una fiesta católica, y ahí es donde surge en Cuba, la sincretización esta, que se habla tanto, su raíz, por supuesto, es africana, ahora, Cuba tiene mucha, mucha, mucha fuerza, y mucha participación, en esta religión, porque es donde, donde más sale, donde más se expresa, ¿me entiendes?, donde más puede, se conoce, bueno, normalmente, la religión afrocubana, esta, la religión del palo, hay tres ramas, hay tres ramas, como al estar, el mayón bebe, y un brillo, y un visero, son tres ramas, dicen que antes existía otra más, que se llamaba chamalongo, esta rama prácticamente, lo que ya desapareció, muy poco creo, que queda una casa, por el Pinar del Río, pero, son, ramas y tratados, no son a, a la divulgación, ¿me entiendes?, solo esto sí, que se trae ramas, eso lo sabe todo el mundo, pero bueno, tienen su tratado a cada cual, y, y eso sí, es una cosa que es, es discreta, es secreta. ¿Y tú perteneces a...? Normalmente, yo soy mayombero. La Tinkisi, malongo malongo, vea, es el padre en ganga, el padre de la prenda, el representante, de la religión, en Tumunano, es como un sacerdote, de la religión, del palo, y es el que trabaja, el que consulta, el que inicia, a otros, a otras personas, es un tata inquisi, con el tata inquisi, malongo y haya, viene con la bendición de Sambi, Sambi en Pungo, es nuestro Dios, y viene haciendo sus trabajos, es como decir, como decir, en la iglesia católica, que hay un cura, en la iglesia, esto que hay un pastor, en nuestra religión, en la cabeza, de ese cuarto, es tata inquisi, malongo, malongo y haya. ¿Qué es rayas en palo? En esta religión, los iniciados, los que se van a iniciar, se juran, se rayan en palo, por eso se le decimos, también jurarse, y se rayan en palo, puede venir siendo, por problemas de salud, puede venir siendo, por problemas de, caminos religiosos, que tenga, para atenderlo, para trabajarlo, más adelante, puede ser por, problemas X, que se les representen, en la vida, y vengan buscando, una mejor opción, en la vida, rayar en palo, es prácticamente, es iniciarse, en nuestra religión, cuando tú te rayas, te estás iniciando, en nuestra religión, que puedes llegar hasta ahí, ser en gay, como se le dice, que es que vamos a decir, un hijo, o puedes llegar a ser padre, en caso que tengas ese camino, y tengas que trabajar, puedes llegar a ser padre, el padre que tenga que trabajar, luego puede montar, se le monta su ganga, mejor dicho, y para que trabaje con esto, es rayarse en palo, viene siendo, adquiriendo como, una fuerza, un poder, que depende, para quien lo quiera, y quien lo use, pero que es un poder, que puede ser, para ayudar a los demás, para trabajarlo, cosas así, ¿y qué ventajas, puede traer, rayarse en palo? Ya te decía, salud, buscando, pueden venir, buscando salud, con esto, pueden venir, por tratado, de algún espíritu, un enfumbe, como le decimos nosotros, que se esté manifestando, y al manifestarse, porque en su vida, él era, trabajaba el palo, y acompañar, esto no son, se le llaman, normalmente, enfumbe de trabajo, y esto es, enfumbe, quieren que su hijo, llegue hasta ese mismo camino, que tenía él, y lo guía, porque trae, puede ser personas, que son, espiritistas, no como decir, espiritistas, sino, medios, que pasen, estos muertos, estos muertos, quieren trabajar, pero, normalmente, se viene buscando, salud, fuerza, salud, mucha fuerza, salud, es lo que se viene buscando, el palo, el cuarto de religión, nosotros, normalmente, le llamamos, munanzo, munanzo conguro, es donde, se hace, todo este tipo, de ceremonias, que son muy secretas, muy particulares, donde están, los fundamentos, las prendas, donde se juran, a los iniciados, se juran, donde se hacen, los trabajos, donde se atienda, a las personas, que vienen con problemas, eso es una cosa, que donde están, todas estas actividades, no se puede grabar, no se puede firmar, es todo, es muy particular, muy secreto, solo lo conocen, los jueves de los Tapa, y sus guilados, y el que venga, por ejemplo, a consultarse, por una situación X, entra al cuarto, pero nada, que pueda ser firmado, para el mundo, eso es un cuarto de religión, un munanzo conguro, y tiene su nombre también, en un cuarto de religión, hay diferentes prendas, diferentes empungos, son prendas, que son empungos, son una fuerza, fuerza de la naturaleza, que viene con, por lo general, la rige, un enfumbe, un enfumbe, que viene siendo un muerto, la rige, se habla por ahí, pero, diferentes, según el que, diferentes tratados, en que viene, puede haber, un cuarto, que tenga una prenda, por ejemplo, un lucero mundo, puede haber uno, que tenga un sarabanda, depende del Tata del Munanzo, lo que es el Tata del Munanzo, son, son fuerzas de la naturaleza, que es como decir, un mundo chiquito, en esa, que trabajan, trabajan de acuerdo, con lo que Tata, les manda a hacer, de acuerdo con lo que, las ceremonias que se le hacen, son cosas también, secretas, confidenciales, y entonces, las principales deidades, cuáles serían, ya no es, te mentes, traes a ti, que no, ya, ya está ahí, el palo, es una religión, afrocubana, como les decía, que no es ilegal, no es ilegal, trabajarla, tú la puedes trabajar, se supone que, es como todas las religiones, es igual que, las demás religiones, es una religión, lo que tiene la particularidad, que es afrocubana, es africana, que en Cuba, llegó a Cuba, se formó, cogió una fuerza en Cuba, normalmente se llama afrocubana, porque es un lugar, donde se ha desarrollado, muchas religiones, no es una cosa, que sea prohibida, se puede practicar, normalmente, se permiten, todas las religiones en Cuba, todas las religiones, que pueda hacer, se permiten, ya le digo, es una religión, que por lo general, se hace mucho bien con ella, y no, no veo por qué, tenga prohibiciones con ella, dentro de la religión paralela, se puede hacer de todo, el palo, se puede hacer de todo, no depende, del palo como tal, normalmente, hay malos conceptos, del palo, que el palo es malo, que el palo, esto no, depende de la persona, que lo trabaje, es como, voy a decir, no, no, las armas no son peligrosas, son los hombres, es igual, el palo no es que la religión, sea buena o mala, la religión del palo, se puede hacer para mucho, hacer mucho bien, es una de las religiones, que camina más rápido, como trabajamos directo con el muerto, camina más rápido, que las demás religiones, y lo puedes coger, para lo que tú quieras, si lo quieres coger, para hacer el bien, lo coges para hacer el bien, hay quien lo coge, para hacer daño, lo coge para hacer daño, son cosas, que dependen de la persona, normalmente tienen diferentes atributos, el santero tiene su forma de identificar, si aparte se identifican entre ellos, los faleros, tenemos nuestra forma de identificarnos, normalmente no llevamos un collar bandera, llevamos una pañoleta, según el tratado que portemos en esta religión, del color que sea, y igual que ellos llevamos el gorro, se manifiesta por toques, palabras que tenemos, en forma de saludarnos, cosas así, como nosotros hicimos, nos cruzamos, en tratados que son índios de cada cual, pero bueno, eso se sabe, cuando estás dentro de la religión, como tal, no lo van a saber por aquí, lo tienen que saber cuando se juren, que tiene que jurarse, tiene que aminar esta religión, para que aprendan estos tratados, de identificarse. la similitud entre la santaría y la paladería, es que son religiones afrocubanas, las dos son religiones afrocubanas, que provienen del África, que tienen su, pero en realidad, no tienen nada que ver una con la otra, son tierras diferentes, como se dice, el palo es el palo, subió en una parte de África, como te digo, que por ejemplo, los paleros no sabían lo que era el santo, no conocían en África lo que era el santo, el santero no sabía lo que era el babalado, cada cual en su tierra era un mundo, era un prey en su tierra, en lugares que se practicaba la palería, el palo era todo, en lugares que se practicaba la santería, el santo era todo, y así, son tierras diferentes por completo, no tienen nada que ver, la única similitud que le veo, es que esos dos provienen del África. Sí, normalmente el palero trabaja, hace consulta y cobra un derecho, un derecho, que últimamente los derechos se han disparado mucho, pero que no son derechos tan caros, era como en aquellos tiempos, tal vez ya después un poco más, porque evolucionaba, es cierto que las cosas cambian, el mundo va cambiando y eso, pero no son derechos tan caros, cobran un derecho por el trabajo de consultar, de hacer algún trabajo, un derecho que va a la prenda, o va al lugar, eso para después su fiesta, sus cosas, que normalmente hoy en día, están muy muy desorbitados, pero no creo, no creo que sea para eso, en realidad no es para uno lucrar, ni esto, son para atenderlos a ellos, para hacerles sus plantas religiosas, comprarles sus animales, y hay cosas así. y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, si es así por favor, dame un like, para que mi contenido siga subiendo, aprieta la campanita, para que te avisen, de cuando subo nuevos vídeos, este vídeo de hoy, tiene una segunda parte, así que si te ha interesado, por favor, suscríbete al canal, y aprieta la campanita, para que no te pierdas, la segunda parte, de este vídeo, porque, Eberto Zamora, Tatanquísima Longo, ha seguido respondiendo, a otras preguntas, y eso se lo voy a subir, la semana que viene, y ya solo me queda, agradecerte la atención prestada, garantizarte, que estaré por acá muy pronto, con nuevos vídeos, seguramente de tu interés, te dejo un fuerte abrazo, y un gran beso, y hasta la próxima, no me faltes, chao. ¡Gracias!